Música Música Jújú Me despertó la mañana para verte pasar Y te enteré en mi mente por el resto del día Que vida la mía Aún no sé tu nombre y eres dueño de mí Y me paso todo de mi imagen en otro risa Qué vida la mía No sé qué hacer Para hacerle el aire que va a tu alrededor Que acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dar un poco de tu tiempo para conocerte Yo solo quiero ser tu amigo Y no me voy por salir contigo Dame una cena, solo dame una mirada Si está a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y no me voy por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Me des de la luna noche para pensar en ti Y si duermo solo sueño cortame tus caricias Qué vida la mía Tengo todo este amor y solo vas para ti Y yo solo me conforto con mirar otro día Qué vida la mía No sé qué hacer Para hacerle el aire que va a tu alrededor Que acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para conocerte Yo solo quiero ser tu amigo Y no me voy por salir contigo Dame una cena, solo dame una mirada Si está a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y no me voy por probar tus labios rojos Y no me voy por probar tus labios rojos Y no me voy por probar tus labios rojos Y no me voy por probar tus labios rojos Solo dime que sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!